Ya estamos de regreso y esta mañana me complace tener aquí en el estudio a los amigos del grupo experimental Altavista. Ellos son Nazario Urbina, Humberto García, y Óscar Contreras. Ellos nos vienen a platicar justamente de este evento, ustedes saben que se realiza en esta colonia, pero para todos están invitados, que es precisamente la representación de esta celebración del diacrucis y de todo lo que ustedes están realizando. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Pues mire, más que nada de antemano, gracias por el espacio que nos está dando. Venimos a invitarlos para que asistan a la obra que se lleva año con años. Se había suspendido por lo de la pandemia. Claro. Se suspendió este tres años y ahorita pues la volvemos a reiniciar, esperemos contar con ahora sí con la gente y este apoyo que nos han dado, pues ahora sí porque incluso la colonia también de la camada que damos el recorrido, no este, no, no estaban enterados. Ayer precisamente fuimos a dar una vuelta al recorrido. Pues este, ahorita, hasta ahorita parece que aquí, parece que por todas las obras que se presentan acá, la de la Altavista es la más grande, que es este, de siete kilómetros, el recorrido que se hace en el Via Cruces. Justamente de eso platíquenos, ¿qué tiempo tiene ya esta, este trabajo que vienen ustedes haciendo y esta obra? Porque hay muchas generaciones que ya incluso se integran. Sí, sí, pues este, por sí que han pasado muchas, como dicen, muchas generaciones y de esto, pues ya son por lo menos treinta y cinco años que estamos ahí entre treinta y cinco, cuarenta años, claro que tomando en cuenta también de los años que se suspendieron por lo de la pandemia, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues año con año hemos estado luchando y tratando de que no esté, pues no se pierda esto, ¿no? Porque es una situación bonita que, pues a mucha gente le gusta y luego nos preguntan, oiga, y pues cuando este, si van a hacer obra, no se va a hacer, pues ya ahorita este año sí, este, gracias a Dios ya se, parece que ya se acabó la pandemia y entonces este, pues vamos a seguir adelante para este, pues no dejar esta tradición y gracias por el apoyo también de la gente que nos ha apoyado un poco, mucho nos ha, este, brindado sus apoyos, ¿sí? Entonces, este, ahorita nada más, pues ahora sí que invitar a la gente que ya sabe todo el recorrido que hacemos, que pues pongan sus alfombras como otros años las han venido haciendo. Claro. Los invitamos entonces que nos apoyen. ¿Usted a quién representa? ¿Quién? Eh, mire, pues ahorita, este, prácticamente somos, este, tres personas que estamos en el, al frente del grupo. La organización y todo. Sí, el grupo. Entonces, yo soy uno de ellos y realmente el, la situación de nosotros es que invitar a la gente que llegue, incluso nosotros a veces nos quedamos sin papel porque no solo que queremos que esto siga. Claro, y animar a más gente, ¿no? Animar entonces exactamente no, ahora sí que no somos egoístas en que, no, pues yo tengo este papel, yo no lo puedo dar a nadie, no, se los damos a la gente. Ahorita, este año, pues me pasó esto que, pues me iba yo a llevar el papel de de Pedro, el cual, pues, este, llegó otro chico, yo quiero el de Pedro, bueno, pues, tengo, y ya me iba a llevar el de Sirineo, pues también igual llegó otro chico, yo quiero el de Sirineo, pues se lo dejé. Este, al último me iba a llevar el de Samuel Belivet, el cual no, no llegaba esta persona, pues sí, ha participado, pero no menos sí que iba a ir, iba a ir, no llegaba, entonces ya también lo estaba yo ensayando, pero, pues ya llegó, ya me lo digo. Claro, ya todos están cubiertos. Y al último, pues este ahorita con el de Barrabás, que era el último, pero también ya llegó otra persona, pero todos no nos apartamos de la gente, estamos ahí, por una cosa u otra, estamos fuera de la escena, pero. Organizando. Sí, organizando, incluso ahorita también a los muchachos no pudo venir, pero igual él también está, ahora sí que atrás, podríamos decir, atrás de cámaras, dirigiendo, viendo, pues esto, lo otro, los detalles que luego llegan. Claro. Entonces, por eso, este, pues a lo mejor también no estamos con algún papel. Pero la organización, además que es tan pesado, ¿no? Porque tienen que empezar con ensayos desde mucho tiempo antes. Sí. Y bueno, pues es toda esta coordinación. Usted, don Humberto, don Humberto García, platíquenos también de su participación. Pues, como ya lo dijo aquí, señor Nazario, somos de los que organizamos la obra. También agarramos papeles ahí dentro de la obra. No más que nada, invitamos a la gente que se acerque con nosotros, si gustan participar en la obra, con mucho gusto, las fuerzas están abiertas, a personas que guste pues participar, que se acerque con nosotros. Claro. Nosotros estamos, este, dispuestos a dejar los papeles con tal de que los agarren ellos. Ya llevamos más de 30 años, más de 40 años. Es lo que dicen, ¿no? Que ya ahorita ya llevan mucho tiempo. Sí, y más que nada, sí, o sea, que mucha gente piensa que es fácil también esto, ¿no? Es un poquito difícil porque sí, como dice, empezar desde los ensayos, por ejemplo, nosotros mismos tenemos que armar el escenario, tenemos que, este, desarmar, más que nada, y los que estamos al frente tenemos que aportar todo eso, ¿no? Hay muchas, muchos muchachos que participan, luego no, no nos ayudan también a, a todo esto, pero sí nosotros tenemos que armar, desarmar y. Claro. Estar al pendiente de todo esto, ¿no? Es uno de los recorridos más grandes, más que nada, de lo que se ha hecho en la Colonia Altavista, que empezamos en la Colonia Altavista, lo que es la Camacho, Los Ángeles, este, Infonavit, La Benito, y volvemos a regresar a la Altavista, ¿sí? Ok. Es un recorrido, sí, un poquito grande, ¿sí? Entonces, sí, este, también, invitamos siempre a la gente, pues, que más que nada que participe con nosotros, que nos apoye, ¿sí? La gente que, pues, nos ve, pues, más que nada que adorne sus calles, para que, pues, se vea bonito esto de Semana Santa, ya se hizo una tradición, ya se hizo, más que nada. Sí, es una celebración, ¿no? Sí. De las más esperadas. Pues, sí, fíjese que ahorita, pues, prácticamente, que como comentaba mucha gente, que ya no se había hecho la obra, que ya no se había hecho la obra, por lo mismo de la pandemia, no nos daban los permisos, no es como el otro. Ahorita nos dieron la oportunidad, ya estamos próximos a, a que se lleve a cabo esto, entonces, más que nada, pues, invitar a la gente, pues, que. Claro, a que participe. A que participe. Óscar, pues, platícanos también acerca de esa participación, y sobre todo, ¿no? También, que nos digas el horario, y a partir de dónde va a empezar. Ahí viene lo bueno. Mi participación, soy yo quien lleva el personaje de Jesús. Ok. Este, los días son el día jueves, a las ocho de la noche, empezamos con, bueno, entre las escenas que tengo, son las bienaventuranzas, el encuentro con María, el, hacemos la última cena, el Sinedrio, este, Samaritana, bueno, entre otras más que vienen. El día viernes, pues, bueno, ya viene lo más fuerte, que es cuando me presentan ante Pilatos y ante Herodes, me mandan a la sentencia, y bueno, posteriormente, como entre las doce la una, más o menos, doce la una, empieza el recorrido, que es donde voy a llevar, pues, sí, estos, ellos me comentan que son como siete kilómetros lo que voy a recorrer, para culminar con la crucifixión, en el cerro de de Altavista, de Cristóbal. ¿Te sientes nervioso? Siento muchas cosas dentro de mí, se los he comentado a ellos, primera, este, no es fácil llevar el personaje. Claro. El recorrido es súper larguísimo, el sol, este, son muchos sentimientos los que tengo dentro de mí, pero fuera de todo esto es algo muy bonito, en el corazón te llevas lo más bonito que puedas tener, representar el personaje. Claro, porque además hay que decirlo, ¿no? Este tipo de eventos de puestas en escena y de la preparación que ustedes tienen, se realiza solamente con sus propios recursos, o sea, es por, por querer representarlo, por amar este tipo de actividades. Sí, realmente, sí, cada quien es, ve, ve sus recursos, el personaje de Jesús, pues sí, es el que más lleva, ¿no? Claro. Desde la preparación del vestuario, la cruz, este, y bueno. Y la preparación emocional y psicológica. Sí, son, son muchas etapas, este, tanto física, mental, lo que, lo que conlleva todo eso, pero, pues como le digo, al final de cuentas, es algo muy bonito, ¿no? Claro. Algo muy bonito lo que, lo que vamos a representar, sobre todo, el llevar el personaje de Jesús, como digo, no es fácil, pero esperamos salir con la, con la mano en alto. Claro. Después de todo esto. Pues ahí está la invitación de los amigos de la colonia altavista, y que además hacen todos estos recorridos, ya nos explicaban desde las colonias que se encuentran ahí cercanas, pero en total son siete kilómetros. Sí. Aproximadamente ¿cuánto es el peso de la cruz de carga? Sí. El peso de la cruz ha de tener entre unos sesenta, setenta kilos, más o menos. O sea, también hasta preparación física, ¿no? Sí, física, mental, bueno, ahorita ya yo creo que ya es más mental y espiritual, ¿no? Dicen que la fe mueve montaña. Claro. Y entonces, este, pues bueno, con la fe en alto, pues vamos a poder salir adelante, ¿no? Nos va a costar, pero vamos a llegar al final. Pero que todo salga bien, ¿no? Y que no haya ningún accidentado, porque también es importante la coordinación, el orden, y que la gente que acuda, pues también lo haga con tranquilidad y lo haga con toda la devoción con la que ustedes están organizándose. Sí, más que nada es eso, ¿no? Igual las hacemos asimilación ustedes. Claro. Nos gusten acompañar allá, para que lo, para que vivan también esta bonita experiencia. Por supuesto. ¿Algo más que les gustaría agregar? Yo creo que sería todo, y este, como dice aquí el compañero, pues ojalá y este, también nos pudiera acompañar allá, ya les dijo los horarios, el viernes empezamos a las, perdón, en jueves a las ocho de la noche, y el viernes a las once y media del día, para acabar con el recorrido como dos y media, tres de la tarde. Claro. Ahí se le invita a toda la gente en general, que pues ojalá, así está, y más que nada, como dice usted, este, pues con orden, para que no, hasta ahorita, gracias a Dios, nunca ha pasado ningún accidente, no mucho más. Claro, ¿cuánta gente más o menos participa, que llegan así a verlos por otros años anteriores? Digo, es bueno, por otros años, pues. Por la pandemia, pero ahorita, ¿cuánta gente te esperan? Eh, pues más o menos, este, entre otros años se han habido, yo creo que unos cuatro o cinco mil personas, ¿sí? Ahora, eh, y el espacio estaba más chico a donde estábamos, ahorita ya nos llevamos arriba al cerro, y ya el espacio está más grande, pues esperemos que sea más la gente, y aparte en el recorrido, como es largo, pues sí, este, se va juntando más gente, más gente, y cuando llegamos allá hasta arriba, pues ya vemos el montón de gente que, sí, pues todos quisieran ver ahí cerca, pero pues desgraciadamente a veces no se puede, por lo menos, y tratar de evitar los accidentes más que nada. Por supuesto. Entonces, pues sí, se les hace una cordial invitación a toda la gente, y esperemos contar con su presencia. Claro que sí, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por haber estado aquí con nosotros platicándonos tanto sus experiencias, como la invitación también para que podamos estar en este día desde el jueves, viernes, con el grupo experimental Altarista. Exactamente. Mucho éxito. Sí, gracias. Muchas gracias. La siguiente nota informativa es exactamente hablando de este operativo de Semana Santa.